Por qué será No sé por qué sigo pensando en ti Si tu amor se me fue Prefiero soñar, no quiero llorar Contigo yo he vivido un gran amor Me gusta pensar que puedes volver Desde el silencio de la diosa hasta mi piel Por qué será, no sé por qué sigo pensando en ti ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Extraño tu voz Me cuesta creer Que en este atardecer ya no estarás Sería mejor tratar de olvidar Yo sé que sí, pero no sé cómo empezar Una pena de amor me atrapó el corazón Y te vi, te vi para ti No voy a mentir, te quiero a morir Tu amor es todo, solo vivo de recuerdos No voy a mentir, te quiero a morir Y cada día sigo aún pensando en ti Por qué será, no sé por qué sigo pensando en ti Tanto amor, para qué Nostalgia de ayer Que quieren volar Silencio tan difícil de llenar Yo vuelvo a leer tus cartas a mí Y al menos voy tratando de sobrevivir Por qué será, no sé por qué sigo pensando en ti Si no estás Junto a mí Fue grande tu amor Jamás se apagó No es fácil desterrar una pasión Me amaste, te amé Y debes saber Que si regresas yo te volveré a querer Una pena de amor me atrapó el corazón Y te vi, te vi para ti No voy a mentir, te quiero a morir Tu amor es todo, solo vivo de recuerdos No voy a mentir, te quiero a morir Y cada día sigo yo pensando en ti No voy a mentir Gracias por ver el video